What I gotta do, let's all niggas know I am the nicest Ever Hardcore Commercial What you wanna do, you wanna wild up, you wanna dance Don't matter to me, I got it all Yo, no se abrigan frases con falsas pieles Las mieles del éxito me empalagan Se acabó dormirse los laureles Llega el invierno y los deberes La mala hierba nunca muere El amor exige, la amistad concede Das caramelos a tus fieles Yo lanzo la tarta al payaso y el balonazo a los pasteles Llámalos placeres melancólicos Como un moncherí para un alcohólico El bocata de un bulímico Este año he sido malo, malo Mi inspiración está loca y solo pide regalos caros, caros Puse un calcetín colgado, necesito un escudo Me entiendo más que la nariz el puto Reno Rudolf Más clásico que el diámen a un doctor La WP puso el ritmo y entré en calor No hizo falta en is ni turnón Mi hardcore está fuera del montón en sí Papá Noel no trae la diversión Hoy el Grinch va a joder bien a los Pitch Boys el pavo Decena de Navidad colabo Para Reyes pido un flow nuevo Y unas citas ciegas con mi estilo Y te enseño a comerme los huevos El aguinaldo, ni Messi ni Cristiano Ronaldo Me llevo la bota en el descuento y sin respaldo PP sin saldo, este año ni carbón ni caldo Ni la burra de Belén va a estar a salvo Me quieren vender una mierda envasada al vacío En serio tío, bueno venga, ya no engañas ni a los críos La nieve está caliente, sí, hace frío 90% pureza, yo, llamanos guajiros Listen, hacemos gárgaras de toys Wanna be saquizo by a Gil pa' rellenar el pavo Cuélgalo en tu árbol o reviéntalo en el iPod o métetelo por el culo y ya tienes colabo Hago el stop y cedo el paso Mucho spam y luego print donde salte mazo Identifícame, príncipe palanca Haz mucho boca chancla que se olvidó de lo básico Es clásico, mi rollo flípatelo Ni con un gráfico sencillo te lo pillas bro Rapeáis como una mierda y lo tengo comprobado Abro el garaje y los encierros salen del mercado Los reyes magos cambiaron de camello Siguieron otra estrella y acabaron en tu sello No, no dicto leyes, no, no dicto normas Tienes algo de mensaje pero te faltan las formas Carglass, repara tu cristal O sigo viendo de lejos aunque vaya loculista Pilla las pautas y el número de serie La T con la P dejándote al intemperie La T con la P dejándote al intemperie Pilla las pautas y el número de serie